Bienvenidos gente, aquí un nuevo vídeo para el canal con el principal exponente de Capitán Tsubasa Ace en español. Tenemos una actualización de Navidad. Ha salido esto que se llama Místico Invierno. En el primer apartado de Avanzando Juntos en el Invierno, te aparece un porcentaje que esto será que cualquier modo de juego que juegues, tendrás más bonificaciones por parte del juego. En resumen, tendrás más recompensas. Vamos con el apartado número 2, que es Viaje de Sueño a toda velocidad. Y estas son misiones que nos van a dar recompensas y algunas nos van a dar como campanas o unas galletas de Navidad, que estas se van a poder descambiar para que nos den algún objeto. Vamos al tercer apartado, que es el Fondo de Bienvenida a la Primavera. Y aquí es donde se puede descambiar las galletas de Navidad. O con balones de oro, se puede comprar como un pase que nos va a dar más objetos. Vamos a ir al regalo de celebración del año, que esto es una ruleta que nos va a dar recompensas. Aquí vamos a tener que gastar unas cartas. Y en la tienda del año nuevo, aquí vamos a tener que gastar las campanas que ya sale Kojiro Hyuga para poder comprar su archivo de jugador. Increíble, Kojiro Hyuga lo podremos tener para Navidad, para el 25 de diciembre, que os voy a dejar ahora toda la información que nos han dado para estas Navidades. Creo que ha sido una buena actualización por parte de los desarrolladores del juego, así que 10 de 10. Este es el anuncio, voy a leerlo. La aparición de jugadores legendarios, fecha del evento, empieza el 25 de diciembre a las 8 de la mañana hasta el 4 de enero a las 8. Esto que creo que es bastante curioso, que pone estrellas brillantes, serán jugadores SRR. La piscina de cartas dobles ahora está disponible. Los ases gemelos, Tsubasa Ozora y Kojiro Hyuga están disponibles por tiempo limitado. Hito estará por tiempo limitado. El evento hibernal es el evento que ha empezado hoy, día 19, que es lo de las campanas y las galletas de Navidad. La unión hibernal, más de lo mismo, el viaje fantástico, más de lo mismo, aunque podremos desbloquear algunas jugadas y recompensas navideñas. El fondo de fin de año nos darán algunos marcos exclusivos, camisetas de edición limitada de invierno y etc. Esto es muy importante, actualización de las mecánicas de batalla básica. Se han realizado cambios en la alineación de jugadores en modos de juego, explosión ofensiva, línea defensiva de hierro y legión todoterreno, para que se ajusten mejor a las tácticas principales de los modos de juego. Han optimizado la función de habilidad de asistencia, el aumento de daño infligido al bloqueo y al salvamento. Quiere decir que ahora, cuando chutes, va a haber más porcentaje de que el balón quede bloqueado o que no entre a gol, ya sea por un portero o un defensa. Esto está bastante bien porque antes habían muchos goles. Ha habido una mejora en la IA y esto es muy importante. Se ha movido hacia adelante el área de habilidad de tiro de Makoto Soda. Ojito que Soda se vuelve más roto porque acerca más a la defensa. Quiere decir que Soda va a estar un poquito más adelante el área de su chute. El tiro de navaja. Al parecer Soda tenía la habilidad de un pase rápido, pero cuando estaba cargando no podía recibir el balón, que había un error, y ya está corregido. Y ahora hay otras mejoras del sistema, que ahora es necesario un nivel para poder hablar por el chat en el camino ardiente. Como ya sabemos que en la Liga del Sueño, cuando se cumplen ciertos requisitos, se puede terminar el partido directamente y reclamar las recompensas para no estar perdiendo el tiempo. Bastante guay. Esto me gusta mucho porque hay mejoras en la experiencia de juego y corrección de errores. Hay mucha gente que el juego se le queda pillado mientras juega va dando lag. Espero que esto lo hayan corregido y aunque sea que si los gráficos, pues bueno, son los más bajitos que haya, pero al menos que no se te quede pillado. También se ha aumentado la disponibilidad de la condición física de los jugadores y bebidas energéticas en varios modos de juego y eventos. Porque que yo sepa aún, las bebidas energéticas no las he usado. Y esta es toda la actualización que nos han dado. Me ha gustado mucho, la verdad, porque para el poco tiempo que llevamos, que hayan metido esta actualización para la mejora del juego y todo, pues está muy bien. Sígueme aquí en YouTube, sígueme en TikTok, que es donde estoy más activo con los vídeos. Y aquí en YouTube, pues bueno, intentaré darle de comer al canal. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, que prometo que voy a estar subiendo vídeos al canal de YouTube también. Lo prometo.